hola qué tal amigos de nuevo aquí con el juego evil tonight bueno nos habíamos quedado en el episodio anterior que conseguimos abrir la caja con la combinación secreta y dentro había una llave la llave de oros y con la llave de oros hemos accedido a una nueva área bueno una serie de habitaciones donde bueno entre otras cosas hemos conseguido una diapositiva la cual la hemos puesto en el proyector y nos enseña una especie de gráfico que probablemente sea la solución de algún puzzle que todavía no conocemos ya que no tenemos ningún sitio donde introducir inputs ningún tipo de información de manera que yo creo que será la solución para un puzzle para que está por venir de todas maneras no estamos atascados porque la llave de oros seguramente no estoy no me acuerdo tiene que haber alguna puerta más cerrada con el símbolo de oros así que tendremos que explorar el juego la casa buscando otra llave de oros vale vamos a empezar por esta zona de aquí aquí bueno esta es la que hemos abierto vale esta es la que estuvimos la que abrimos esta está abierta no entonces esta no es pues nada a ver lo podría haber adelantado antes de empezar a grabar pero bueno no tardaremos mucho esta es llave de oros vale pues mira no hemos tardado mucho ya hay otra que abrimos vale esta la podemos abrir también y puede que haya alguna tercera no podría ser seguramente vamos con cuchillo vale dios qué mal rollo si me sale vale vale ya ya sé lo que hay que hacer aquí está va a haber combate seguro vale vamos a ir con ballesta me han hecho el agarre la madre que parió joder bueno sabía que iba a pasar algo lo sabía pero bueno no pasa nada bien mal rollo que da el juego colega tío yo sé que tiene gráficos kawai pero joder sé una extraña mezcla de gráficos kawaii con juego de terror terror kawaii vamos a que va a bautizarlo y aquí no voy a escatimar se va a llegar unos ballestazos del carajo ya está hasta luego y bien he tenido suerte porque estos enemigos parece que con el patrón que tienen le resultaba relativamente fácil avanzar hacia abajo normalmente se quedan atascados y esta vez no tanto bueno esta cuerda está claro que nos va a servir para acceder a la segunda planta por una zona que está muy aislada aquí hay munición de balas la verdad que la ballesta nos ha venido muy bien pero no conviene abusar de ella tampoco vale pero para este enemigo es bastante jodido un poquito más de ballesta menos mal que solo es una muñeca a escala real aún así un escalofrío recorre mi espada solo de verla ahí colgada bueno menos mal que ha hecho un comentario al respecto porque es que la verdad que este personaje que tenemos no comenta demasiado el escenario siempre dice que todo es mierda 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 pero bueno a ver que también te digo que a veces los juegos que hay demasiada demasiada narración demasiado diálogo a veces cansa también una cosa intermedia yo creo no es lo suyo para mi gusto claro por supuesto nada no hay nada más no es que me resisto a irme habiéndome dejado algo por aquí tenemos algo de salud puede ser hemos conseguido un tónico yo creo que el tónico me lo podría tomar vale me queda un botiquín vale si vamos a se lo merece se lo ha ganado y ahora vamos a usar este cordel aunque también te digo que si encontramos otra puerta de oros podemos abrirla vale pero bueno vamos a usar el cordel que es lo más rápido que podemos hacer para seguir avanzando no era nada vale creo que era por aquí abajo si no recuerdo mal no sé si era bueno en verdad no lo sé pero ahora lo veremos no me acuerdo exactamente dónde era de que estaba la ventana rota no sé si era por aquí abajo o en fin ahora lo veremos no me acuerdo creo que estas zonas ya están limpias de enemigos y no vuelven a salir otros y bueno ese enemigo ha espaneado de nuevo ese enemigo ha salido de nuevas porque esta zona estaba limpia esa zona estaba limpia creo que era por aquí si joder macho que indecil que soy dios pero que prisas que tengo coño parece que me quema las prisas cuando tengo un poco de salud no sé si es por eso o por qué coño es pero basta que tenga salud de sobra para que la cague tío soy gilipollas preparado para morir muere gorrino perdonadme tío perdonadme que estoy subnormal hoy con la puta ansia de ir deprisa me está saliendo todo fatal pero es que no podemos permitirnos perder salud con un enemigo tan básico porque luego van a venir los que realmente son un dolor de muelas y a lo mejor ahí pues ya uno dice bueno venga vale me han dado no pasa nada pero es que este enemigo no nos puede hacer nada que al principio del juego resulta jodido pero ahora ya es pan comido no por no recular tío pues si lo haces así está chupado es que es porque de él correr es mejor no correr sabes te das te vas para atrás le das te vas para atrás le das mucho más sencillo pero me pongo en plan de hacerlo complicado y si lo quieres hacer complicado la lías por aquí tenemos la ventana la cual podemos trepar ahora gracias a la cuerda que hemos cogido y si os fijáis los enemigos vuelven a spanear cuando cambia algo en el juego y en este caso lo que ha cambiado es que tenemos la cuerda como tenemos ya la cuerda esta cuerda de aquí pero que que está pasando hola ah vale no pues que ah que no la puedo seleccionar vale es un objeto que no se puede seleccionar pero lo vemos ahí vale ah si si se puede bueno no se en fin sin comentarios bueno el gancho este pues ahora que lo tenemos es cuando aparecen enemigos vale si no no hubieran aparecido porque ya los habíamos matado vale bueno creo que de manera automática no divisar una ventana necesaria de arriba debe conducir a la segunda planta bueno pues si vamos a usar la cuerda y trepamos y esta es la parte de las escaleras que no podíamos subir ahora estamos en el otro extremo hay unas escaleras que no podíamos subir pues esta es el otro por donde hubiéramos subido si no este hubiese derrumbado página de diario yo soy alumna de la academia san paolo de rosa de vez en cuando me pellizco para asegurarme de que no se trata de un sueño de un sueño aunque en cierto mundo en cierto modo me siento como un pez fuera de sus aguas natales todas mis compañeras son de clase alta lucen preciosos vestidos y alhajas siempre se ven tan guapas pero no saben qué pensar de mí formando corrillos y mirándome de reojo mientras se tapa la boca con la mano y susurran palabras que no alcanzo a oír supongo que es comprensible no en vano aparecí de la nada y justo a la mitad del año escolar y allí estaba Graciela Monti la chica junto a la que sueño poder actuar algún día la chica que vi actuar entre la multitud la he visto de cerca interpretando una vez más aunque no hemos hablado es la protagonista indiscutible de la academia y la más linda también conocí a Patricio Conte se me presentó como el ayudante del profesor Arturo y chico para todo de la academia era tan amable y servicial además de apuesto ay pero ¿qué son esos tontos y frívolos pensamientos? qué vergüenza tengo que centrarme violeta bueno pues esta es como la malvada del juego violeta la que tenemos que derrotar o ayudar o lo que sea whatever bien oh mira más cosas inservibles aquí hay una puerta que podemos centrar copas no la tenemos aquí no hay nada a veces desespera que el personaje no interactúe con nada pero bueno casi me alegro también porque sé que ahí no hay nada que hacer bueno no sé podríamos empujarlo pero bueno lo he intentado espadas pastos bien munición de ballesta vale ya hemos vuelto al hall principal vale bueno así que no hay nada más bueno pues hay que seguir buscando habitaciones de es un laberinto este juego porque es que tiene un montón de puertas que algunas las podemos abrir luego sí luego no bueno o sea en principio no y luego sí quiero decir joder ah bueno aquí hay una que todavía no ha entrado ojo vale pero esta sí está abierta esta sí oh my god vale ese enemigo no me la voy a jugar pistola o o ballesta voy a tirar de pistola madre que parió esto bueno no pasa nada me va a dar una vez ya está no me va a dar más si me da otra vez desisto la madre que parió no me da la gana coño que me hagan tanto daño bueno ahora tengo que dar bueno voy a pausar la grabación vale ahora vengo bueno he guardado aquí y ahora ya podemos ir rápidamente por aquí que está la puerta desbloqueada y no hay que dar toda la vuelta vale voy a ir con ballesta sí vamos a ir con ballesta a esta no era voy a la de aquí vale hijo de perra bueno ya está quédate por saco ah ah Joder, macho, aguanta Lo que no está escrito Muere ya, cabrón ¿Cómo me la juego, eh? Con la estamina Ah, mierda Aquí hay munición de pistola ¿Esto qué es, tío? Bueno, ¿y aquí qué encontramos? Pieza cuadrada, vale Ya sé para qué es esto Flecha de ballesta Bien, genial Porque acabo de gastar De maravilla No sé si crees, ¿no? Bueno Hostia Ah, veo que mi deslumbrante belleza impresiona incluso a las damas ¿Qué? No, señora, yo solo Señora, qué grosería es esa Si tenemos casi la mitad Casi la misma edad, jovencita Bueno, eres amiga de ese mocoso, Dino ¿Verdad? ¿Dino? Sí, somos amigos ¿Se encuentra bien y los demás? No sé nada de los demás Pero ese terco gamberro decidió ir a buscarte a ti y a los otros solo A pesar del peligro que corre aquí Así que... Sí, es Dino No hay duda Hace poco tiempo que lo conozco a él y a sus amigos Pero han sido muy amables conmigo Y los he puesto a todos en peligro Nunca debía haber insistido en venir aquí Debo encontrarlos Ey, ey, ey No tan rápido Tú no vas a... ¿Por qué sigues tú aquí todavía? Cuidado, lo que estás viendo es un espíritu malvado y despiadado ¿Malvado yo? No, ¿por qué dices tal cosa? Yo no soy así, no mientas A mí no me parece tan mala Oh, créeme, niña Claro que lo es Alborotando aquí y allá Con sus espeluznantes truquitos de fantasma Pero es muy guapa Y muy perversa ¿Me estás escuchando? Cuidado, cuidado No creo que... Ahora la va a secuestrar, ya verás Niña, ¿estás loca? ¿Qué me ocurre? No lo volveré a repetir Marchad de aquí ahora Mientras podáis O lo lamentaréis Oh, menos mal que se ha ido Como si fuera tan fácil Vale, tú ¿En qué demonios estabas pensando, chiquilla? No puedes acercarte a un espíritu maligno en busca de un autógrafo cuando han sido materializados Es peligroso, vamos En plan que la puedes palmar Todo esto están... No comprendo Pues claro que no Es un tema complicado que nadie podría dominar Si en años de duro entrenamiento y una habilidad fuera de lo normal Como yo Que además estoy para mojar pan Madre mía Pero te haré un resumen rápido Porque creo que tal vez no eres tan cortita como aparentas ¿Cómo te llamas? Carlota De acuerdo, Carlota Yo soy Silvia Una medium sin igual Y a decir verdad técnicamente La razón por la que estáis en este lío Pero en mi defensa diré que no deberíais estar aquí Y que mis planes no incluían toparse con un extraño y aterrador viaje De estudio durante este encargo ¿Eres una espiritista? Sí, bueno Pero no como esas que salen a las 3 de la mañana en televisión ataviadas Con estrafalarios a tu vento en talla XL No te confundas Yo tengo la S E incluso la XS Entonces ¿Tienes poderes mágicos? Qué guay Lo sé, lo sé Soy un portento que no veas Pero... Poderes mágicos no Poderes mentales Mentales Hace un rato por ejemplo Realicé lo que se llama un ritual de materialización Cuya potencia y alcance Depende de la fuerza mental del medium que lo invoca Y bueno Parece que os alcanzó a ti y a tus amigos Y fuisteis aportados a esta dimensión Junto conmigo No es de extrañar Como lo dije Soy un portento No irás a decirme que no te has dado cuenta De todas las cosas extrañas que nos rodean ¿No? Estas... Esas extrañas criaturas que habrás visto Son en realidad materializaciones de la energía negativa Que maldice la academia Pero en esta dimensión son muy reales Y pueden... Déjame adivinar ¿Matarte? Bingo Nuestros cuerpos siguen en el mundo real Probablemente vagando sin rumbo Como son ámbulos por las ruinas de esta academia Pero aquí... ¿Entonces todo esto es un sueño? Si prefieres verlo de esa manera, sí Al fin y al cabo Nuestra realidad es en esencia la interpretación Que hace nuestro cerebro De la información suministrada por nuestros sentidos Pero aquí, en esta dimensión Podrías morir por sobrecarga sensorial o emocional Tras un mal contacto con esas criaturas malignas Lo que significa que tú y tus amigos Tenéis que empezar a prestarme atención Sin excepciones ¿Está claro? Lo siento, yo... Esa chica de antes es solo que... Esa chica es en realidad la fuente de todos los sucesos retorcidos Que estamos experimentando aquí Ella es la maldición Su mente está atormentada y confusa Mezclando recuerdos Y quién sabe qué más Para crear lo que se ve a nuestro alrededor Negándose a abandonar y seguir adelante Mira, estoy un poco nerviosa Porque, bueno, nunca antes tuve que arriesgar más que mi propia vida No quiero asustarte Pero tienes que saber que hasta que no acabemos con ella No despertaremos ni volveremos al mundo real ¿Acabar con ella? No, tiene que haber otra manera Tengo que hablar con ella No, espera, no me has entendido Bueno, otro NPC que sale por patas ¿Qué pasa? Estoy hablando con la pared ¿Por qué no me escuchan? Bueno, un poquito de historia se echaba en falta Porque todo estaba resultando bastante intrigante Y, bueno, por fin sabemos algunas cosas más de la protagonista Y de lo que ha pasado, ¿no? Porque si bien la intro hemos visto algunas cosas Hay cosas que no explica ¿Vale? Como que es una medium Y que, bueno, que los otros personajes Están aquí accidentalmente, ¿no? Por culpa de ella Sin querer, claro, obviamente No tiene la culpa Silvia De haber traído sin querer a los otros Aunque tampoco tiene mucho sentido Pero bueno El caso es que Que también están en esta otra dimensión Que, como había dicho yo Pensé que era un viaje en el tiempo Pero en verdad Parece otra dimensión Otro mundo, otro sitio Vamos a dejarlo ahí Bien Aquí habían puertas cerradas Bueno, he venido por aquí Obviamente Porque podemos guardar Este hall suele ser seguro Creo Aquí no suele haber enemigos De momento, ¿vale? Nunca se sabe Bueno, es pronto Todavía podemos seguir jugando El episodio Así que Podemos hacer dos cosas Podemos seguir buscando puertas Con el emblema de Oros O bien Como tenemos esta pieza Podríamos ir precisamente Donde encontramos Al primer NPC Al Dino Porque ahí había Una especie de mosaico De De Baldosado Y faltaba una baldosa No recuerdo muy bien Por donde había que volver Creo que era Por aquí Espero que haya No haya nuevos enemigos Sino de media vuelta Porque hay varios sitios Por donde podemos ir Pero yo diría Que en algún momento Vamos a encontrar Nuevos enemigos Vale Creo que era Por aquí Puede ser No Era por aquí No Si era aquí Vale Por aquí salimos Al patio Aquí tiene que haber Nuevos enemigos Pues no Está despejado Vale Creo que era aquí Vale Aquí estaba Lo que yo he dicho antes Cuidado Vale Hay enemigos nuevos Señal de que estamos En el sitio Adecuado Calma No te pongas nerviosa Silvia Nos mataremos Sin problemas Estamos un poco acorralados Como Rambo Pero la estamina Se recarga A tiempo Siempre y cuando Les demos A los dos A la vez Si no Estamos jodidos Bueno Bien Hemos salido bien Del paso Vamos a poner aquí El azulejo Hay varias piezas cuadradas Cerámicas Enmaltadas Sobre el tablero Las piezas pueden rotar Como se desee Vale Vale El gráfico que vimos En las diapositivas Será para esto Pregunto Estoy inventando Estoy inventando el dibujo Porque estoy un poco Picasso Hoy No Bueno Pues tenemos aquí Otro puzzle Del carajo Ah mira Aquí tenemos El gráfico Aquí en el suelo Hostia Es revelador Fijaros Aquí abajo está Madre mía Es un poco fácil Entonces Bueno Hay que caer en la cuenta Pero bueno Así ¿No? No Así Puede ser Que sea así No Así está ¿No? No Vale Y lo del medio Vale Esto hay que hacerlo Al revés Así Qué bien Qué rápido da Con la solución Si es que es esta Claro Yo creo que sí Vale What No va Está bien ¿No? No 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 Hay un fallo Hay un fallo Ah Vale Vale Ya sé Cuál es el fallo El mosaico Está aquí Vale Ah vale Listo Acaba de saltar Algún tipo de mecanismo Bingo Llave de copas Llave de copas Llave de copas Good to be me Bueno Podemos hacer dos cosas Podemos volver a La zona donde estábamos O bien Merodear por aquí Porque hay muchas habitaciones También Bueno Ya que estamos por aquí Vamos a merodear por aquí Hostia Esta cabeza de caballo La necesitamos Pero no Esta no Esta no Tendrá que ser otra Es que hay una estatua Que le falta La cabeza de caballo Pero esta no podemos Interactuar con ella Primero vamos a ir a guardar Creo que se iba a guardar Por aquí Aquí podíamos guardar Y ahora Por aquí había Unas cuantas Habitaciones cerradas Ya que estamos por aquí Nos quedaremos por aquí Y tenemos dos llaves La de copas Y la de oros Esta está abierta ya Aquí no hay nada Esta es de copas La podemos abrir Primera puerta que abrimos Dios Que gore ¿no? ¿Qué es esto que hay en el suelo? ¿Es un Un cuerpo? ¿O qué es? Nada Aquí Así que Así que aquí Fue a parar la cabeza No entiendo ¿Qué cabeza? No me acuerdo No sé Se ve que antes Sonidos oxidados Mantienen la rejilla de ventilación Sujeta a la pared Necesitamos un destornillador No me acuerdo No me acuerdo De arrancarle la cabeza A alguien No sé Una pista Una pista Bueno aquí hay que volver ¿Vale? Obviamente Tenemos una Una rejilla de ventilación Que hay que abrir Cuando tengamos alguna herramienta O algo parecido Habrá que acordarse A su lado Ve un pequeño frasco De cristal derramando Una sustancia púrpura De misterioso olor Hay un diario Con una escritura Inteligible Sobre el escritorio Está desordenado Con algunas prendas Femeninas De humilde factura Bueno Aquí sí que hay Bastantes comentarios La verdad En esta habitación Bueno Pues acordarse De que ahí hay Una rejilla de ventilación Y de momento Poco más Por aquí Vamos al patio Si no recuerdo mal Así que Vamos primero A ver Que podemos Donde podemos ir Aquí había una cerrada Que es de Bastos Esta no la podemos abrir Y por aquí Hemos venido ¿No? Bueno Pues no hay mucho más Por aquí La verdad Pero bueno Por lo menos Bueno Por aquí Esta está cerrada Esto también está cerrado Oros Esta la podemos abrir Y esta creo que ya está abierta Esta la podemos abrir También Hostia Pedril Vamos a tirar Vamos a tirar de pistola Porque Me voy a quedar Sin munición Bien 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 Ven con papá Está despejado ya, ¿no? Bueno, vamos a leer esta nota Hay un NPC ahí abajo, ¿eh? Ha aparecido de repente Página de diario Algunas chicas ya me dirigen la palabra Preguntando por mis actuaciones callejeras Aunque se alejan de mí Sin el menor disimulo Sin pensar en mis sentimientos Cuando ven aparecer a Graciela Graciela se muestra siempre amable y cariñosa Con todas las chicas, excepto conmigo Y es especialmente dulce y encantadora Con Patricio Quizás tiene una relación especial Oh, debo deshacerme de esos pensamientos No debo insistir en ellos Viene aquí para seguir mis sueños Y convertirme en una gran artista No puedo defraudar al profesor Arturo Que ha depositado toda su confianza en mí Pese a que al director de la academia Fabio Lombardo no le agrada mi presencia No puedo entender por qué Pero tal vez piensa que una chica de clase humilde Pone en tela de juicio El prestigio de su academia Pero yo me esfuerzo tanto o más Que las demás estudiantes Está decidido A partir de hoy Trabajaré incluso el doble de duro que antes Violeta Violeta Y aquí Ah, no No es un NPC Es una estatua Es que había visto la cabeza de esta estatua Y pensé que había aparecido un NPC Bueno, esto es el comedor, ¿no? Se podía acceder por otro sitio Balitas Nada, no hay nada más Mira A veces la exploración Tiene su fruto Porque parece a veces que soy idiota Ahí moviendo Probando cosas Pero, amigo Así se encuentran secretitos Bueno, aquí al final Ha sido una nota Y poco más, ¿no? Lo que hemos encontrado No ha habido mucho más premio, la verdad Creo que no Bien Vamos a ir a guardar Porque todo esto ha estado muy bien No he recibido daño A ver, vamos a recordar que había aquí A ver, al famoso cuarto de baño este Una nota Hemos encontrado Y aquí abajo había Puede que haya algo Hostia Vamos a ir a guardar Vamos a descartar que haya algo más Y nos largamos Aquí arriba lo habíamos visto Bueno Por aquí volvíamos al patio, ¿no? Sí, 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 sí Espérate Que por aquí no sé lo que había Por aquí abajo Tenemos esta habitación Espadas No tenemos la llave Y esta estaba abierta No, estaba cerrada también Aquí no hay nada Bueno, nos podemos ir De momento aquí Está todo hecho Tenemos la llave de copas La de espadas O sea, la de copas La de oros Tenemos ¿Qué más tenemos? Poco más, ¿no? Pues poco más Pero bueno, tenemos llaves nuevas Con las que habrá que ir viendo ¿Qué podemos hacer? No sé si se me pasa algo por alto Pero creo que Que va bien así Aquí podemos entrar A ver Bastos Esta estaba abierta ya Que era el cuarto de las diapositivas Ah, vale No, no Ese pulle ya está hecho El de los azulejos Ya está hecho Vale, vale Tenemos ahí un gráfico De las diapositivas Pero De momento No sé para qué usarlo Esta puerta Seguimos sin poder Apagar el fuego Esta es de copa La podemos abrir Pues vamos allá Vale Vamos a intentar matarlo Con pistola ¿Vale? Vale Ya más o menos He aprendido el patrón De este bicho Genial Lo bueno de este enemigo Es que merece la pena Usar la pistola Porque de un tiro lo matas No gastas mucha munición Y de contra más lejos Mejor Vale Aquí parece que también Lo único que vamos a encontrar Aparece a priori Es Es una nota ¿Vale? Pero bueno También hay un piano También hay un piano Ojo, ojo, ojo Un espléndido piano de cola Ojalá supiera tocarlo Bueno Me vuelo Puzzle musical Espero que no Vale No sabemos tocarlo Pero Si nos acompaña Un NPC Que sepa tocarlo Habría que volver aquí Está claro que La palabra piano Sale en amarillo Así que Va a ser importante Bueno Vamos a saber más cosas De la Violeta ¿En qué estaría pensando? Hoy sufrí una lesión muscular Quizás me estoy esforzando demasiado Patricio me acompañó A la enfermería Es tan amable Y genuino Y de las pocas personas Que hablan conmigo Con naturalidad No me juzga por mi clase Sino que me valora Por cómo soy Yo La enfermera Eloisa Arriba Es quizás La persona más dulce Y comprensiva De la academia Ahora tengo Claro que Por qué El profesor Arturo Deseaba que Nos conociésemos Hay algo en ella Que me resulta familiar Y de confortante Y su conocimiento Es muy amplio No solo de medicina Sino también De las artes escénicas Supongo que es de esperar Después de haber trabajado En la academia De tantos años Durante nuestra conversación Averigüe que Graciela Proviene de una familia Muy rica e influyente Que De hecho Financia En gran parte Esta institución Alguien podría deducir Alguien podría deducir Que Graciela Es la actriz principal Por esa razón Pero nada más lejos De la realidad Habiéndola visto actuar Es impresionante Y la mejor de todas Tengo que seguir practicando Si alguna vez Quiero aparecer Aparecer Junto a ella Vale Bueno Muy interesante Pero no avanzamos En el juego Vale Y no hay nada más A juzgar Aunque un poco descolorido Este cuadro al óleo Muestra a una dama Desgustando un líquido Púrpura Vino quizás Hombre Seguramente Bueno Yo creo que aquí Ya hemos terminado Hay que acordarse De que hay un piano Y bueno Pues si El Dino U otro NPC Toca el piano Tendremos que volver Por aquí Y Aquí está la escalera Cerrada Y aquí no hay nada Bueno Pues Seguimos Por aquí arriba Lo habíamos dejado Todo hecho Creo ¿No? Sí Creo que sí Vale Pues A ver Alguna habitación Esta creo que era De pastos Podemos guardar Por aquí Ya que estamos En el hall Tiene que haber Alguna puerta Todavía Que no hayamos abierto Seguramente Vamos a hacer Vamos a hacer La La visita Esta ya Estaba Explorada Era de Oros Creo Aquí Aquí tenemos Esta cual era Tío Vale Aquí ya habíamos Resuelto El puzzle Este De la caja Fuerte Con la combinación La caja De la combinación Y aquí Que tenemos Esta es De Esta también La habíamos abierto Ya era Si aquí Tuvimos el combate Ese Y aquí Que hay Vale Esta es De bastos Tampoco La podemos Abrir Bueno Vamos a ir Dejando el episodio Yo creo Aprovechando El atascamiento Vale Aquí teníamos Un puzzle Pero Pero no tenemos Nada para Resolverlo Espadas Vamos a guardar Estamos atascados Algo habitual En estos juegos De Deja Games Copas Bueno Esta la habíamos abierta Vale Hay que abrirla Esta la podemos Abrir Vale Acabamos de guardar Así que no hay riesgo Por aquí Volvíamos al patio Y aquí no hay nada Vale Pues este era el sitio Que nos faltaba ¿No? Vamos allá Vale Vale Tutorismo de mierda Me cago en la virgen No me gusta Es un enemigo Bastante fácil No es como para que Nos haga Cupita De la mala Hay un montón de enemigos En el juego La verdad Que la variedad De enemigos Es enorme Si bien tampoco Es que tengan patrones Muy Muy Bueno a ver Sí Sí que está bastante Son sencillos Quizás los enemigos Tampoco tienen Una gran complejidad Pero todos Tienen alguna Cosilla Por ejemplo Este Se Se Encoge Vuelve a aparecer Aunque la clave Es la paciencia Sí Se puede matar De hecho Creo que este enemigo Hay que matarlo a cuchillo Bueno A lo mejor se puede matar Con arma de fuego Pero no merece la pena ¿Pero qué pasa? ¿Que huye o qué? Parece que Cuando le queda La mitad de la vida O así Es cuando empieza A desaparecer Y aparecer ¿Vale? Sí Madre bellaco Luego tiene Un comportamiento que si estamos lejos Corre a por nosotros Hombre, la estatua del pensador Se llama Rodin o Rodin Ni puta idea Una manzanita Que creo que la vamos a usar ya Se ha puesto contenta la chica Bueno, ese cofre Desde que apareció por primera vez Este enemigo No hay un solo cofre que no sea trampa Antes de que apareciera había algún cofre Que era verdaderamente un cofre Pero desde que apareció este enemigo Por primera vez Cada vez que hay un cofre es un enemigo Cuidado con la estamina Precaución Amigo conductor Tiene mucha vida Este puticero enemigo De mierda Aquí es que Se esconde con la estantería Ya verás que susto me va a dar Que no lo veo, tío No lo veo venir Ahí está Vamos Bueno ¿Qué es esto? Una llave Y esta escultura la bautizaré como la sirenota Original, ¿verdad? Que graciosita está, ¿no? La Silvia Me gusta las bromas tontas El humor estúpido Como a mí Eh, un momento Sujeta algo en su mano Llave de espadas Bien Genial Bueno, vamos a ir dejando ¿Quién ha puesto en marcha la montaña rusa? Wow Pasado Hostia, Pedrín Iba a dejar el episodio Pero va a ser que no A ver Sigo de una pieza Sí, creo que sí Bueno, esto tiene pinta de combate de mitad de juego Esto no es sano para mi tersa y perfecta piel Así que deja de hacerlo Tú deja de molestarme Jamás abandonaré esta academia Nunca Mi talento, mi voz Merezco ser escuchada Claro que sí, señorita Sin duda Pero... Silencio Ahora vas a escuchar y contemplar Cómo te cautivo Con una grandiosa actuación Exclusiva para ti Te garantizo que nunca la olvidaré ¡Wow! Bien ¡Qué guapo el combate, ¿no? No, hay que dejarla que dispare A ella primera, me cago en la vida No le hago nada No le hago nada Hay que tener un escudo Será un puzzle También el combate Dios, no hay salida ¿En serio, tío? Bueno, vamos a hacer una cosa Ya sé que es un poco lamentable Pero el episodio se ha quedado Bastante largo Así que bueno, pues vamos a aprovechar Para dejarlo aquí Vale Bueno, sabemos a dónde hay que ir Y ya seguiremos en el siguiente episodio ¿Vale? Ese combate Lo resolveremos en el siguiente episodio Si te ha gustado, dale a like Compártelo Y suscríbete a mi canal Por favor, muchas gracias Y nos vemos en el siguiente episodio De Evil Tonight Hasta luego